Música Músicos de la banda de conciertos de Punta Arena compartirán su talento con diferentes comunidades de la provincia de Punta Arenas como parte de la gira de conciertos por la región Brunca que ofrecerá presentaciones en Buenos Aires, San Vito y Santa Elena de Pitier en Cotobrus, así como en Ciudad Neili en Corredores. El repertorio incluirá música popular y de reconocidas obras cinematográficas como Tony Jerry, Piratas del Caribe, La Guerra de las Galaxias, entre otras. Esos espacios buscan ser un punto de encuentro y de intercambio cultural para las zonas más alejadas del país. La programación incluye conciertos didácticos en centros educativos para público cautivo, así como tres conciertos dirigidos a todo el público. Se realizarán el jueves 25 de abril a las 7 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de San Vito de Cotobrus. El viernes 26 de abril a las 2 de la tarde en el Colegio Técnico Profesional Henry Francois Pitier de Santa Elena de Pitier en Cotobrus. Y el sábado 27 de abril a las 7 de la noche en el anfiteatro del Parque Central de Ciudad Neili en Corredores. Todos los conciertos son gratuitos y abiertos a todo el público.